Orar, no sé yo si voy a orar, pero lo que sí sé es que tengo una curiosidad enorme por conocer al abuelo. Tiene más de 300 años de vida. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Me alegro de verte, eres David, ¿no? Claro, ya me habían dicho que seguramente te encontraría aquí, al pie de este árbol, de este alcornoque impresionante que es el abuelo. Vienes muy a menudo, ¿no? Esta zona aquí me encanta, toda esta zona es un sitio de, para mí es una fuente de inspiración. Claro, el abuelo, ¿por qué le llaman el abuelo? Entiendo que... Bueno, el elemento ancestral siempre, cuando uno se hace referencia a algo que permanece en el tiempo, que nos gusta valorar. El alcornoque que tenemos aquí viene a tener unos 300, 350 años. Eso tengo entendido, es un árbol muy especial, está catalogado como un árbol singular. Y fíjate qué curioso que nace desde las piedras, la dificultad de tener unas piedras y, bueno, permanece aquí durante todo ese tiempo. ¿A cuántos kilómetros estamos más o menos de Alburquerque? Estamos 5 o 6 kilómetros, yo creo. Sí, ¿verdad? Fíjate porque el alcornoque es muy importante en Alburquerque, porque precisamente Alburquerque significa tierra de alcornoque. Sí. O sea que viene a darle nombre a esta ciudad, ¿verdad? Claro, lo que es el paisaje de la naturaleza que nos rodea es patrimonio natural muy importante e identificativo de Alburquerque. Aparte de lo que ya Alburquerque en sí mismo tiene como población, su patrimonio natural es una auténtica maravilla. Claro, de todas las curiosidades que podemos encontrar aquí en este paraje, hay otra curiosidad más que si te parece vamos a conocer de tu mano. Claro que sí, vamos allá. Vamos allá, sí. Bueno, y subiendo, subiendo, llegamos a este punto, es verdad que aquí hay algo también muy curioso porque esto está tallado en medio del campo, en medio, diríamos casi de la nada, de una de esas maravillosas, pero aquí podemos casi observar un reclinatorio y una hornacina probablemente, ¿no? A esto le llaman la silla del santo, ¿verdad? Sí, creo que el término correcto es el que le llaman. Aquí, como veis, tiene la forma de un reclinatorio, de las rodillas, ahí se ponía para orar y aquí se supone que lo que dice es que se aparecería a la Virgen. ¿Se aparecía la Virgen a San Pedro de Alcántara? Claro, es que San Pedro de Alcántara estuvo por aquí un tiempo, aquí cerca hay unas antiguas ruinas que se llaman los Frailes Viejos y era un convento de franciscanos y él debió venir aquí, digo yo, como comisionado, no sé cuál será el término correcto, a hacer algún tipo de trabajo con sus hermanos, venía desde Badajoz. Y se entiende que paseaba por todo el entorno y que aquí se le aparecía la Virgen y probablemente en conmemoración a eso y también para facilitar la visita de toda la gente que quisiera venir, hubo un cantero que elaboró esto que me parece muy especial. Sí, un sitio muy especial, ¿sabes? Yo no sé si hasta qué punto, lo que sí estoy seguro que lo que he investigado de San Pedro de Alcántara, que era un hombre muy especial, con una espiritualidad muy especial y que hizo grandes cosas y estoy seguro que él estaba siempre andando y por todos los lados y estuvo en tantos sitios y estoy seguro que venía de allí y se daba sus paseos, sus oraciones y estoy convencido de que en este lugar ocurría... Y muchos años después es un lugar que te sirve a ti de inspiración para tu trabajo, ¿verdad? Claro, bueno, aquí viene mucha gente a orar, a hacer sus meditaciones, sus rezos y todo lo que es su vida espiritual. Mucha gente viene aquí. No es un sitio como muy habitual, que se suele tener... No, no lo es. Ya te digo que no. Es complicado llegar aquí. Pero sí, los que vivimos en Albuquerque sabemos que aquí es un sitio para nosotros especial. Y a mí, como soy compositor y me dedico a poner vestidos musicales a muchas cuestiones, entre ellas lo que es el patrimonio natural, el patrimonio monumental y el patrimonio intangible, pues para mí todos estos lugares son como fuentes de... Más que de inspiración, fuentes de coger ideas que me van a servir para que tengan ideas, que tengan fundamento a la hora de llevarlas al escenario. Digamos que tienes un local de trabajo muy particular. Es así, ¿verdad? Pues yo te voy a dejar aquí, David, trabajando, inspirándote y creando y componiendo cosas que tienen que ser maravillosas porque de aquí no puede salir otra cosa que no sea preciosa, David. Un placer. Muchísimas gracias, ¿vale? Venga, hasta luego. Hasta luego.